Buenos días, querida comunidad educativa del Servicio Local de Educación Pública Andalian Sur. Nos encontramos en el Liceo Enrique Molina Garmendia, uno de los establecimientos más emblemáticos de la ciudad de Concepción. Estamos además con su rector, el señor Julio González, quien nos va a comentar cuáles son los beneficios de estudiar en este colegio. Buenos días, director. Nos gustaría que nos contara e invitar a la comunidad, a los padres apoderados, a estudiar en este liceo tan emblemático que ha existido hace tanto tiempo. Nosotros ya llevamos 199 años, el próximo año ya cumple 200 años. Cuéntenos y invitemos a la comunidad a ser parte de este establecimiento. Lo primero es agradecer que nos visiten y también lo primero es señalar que al igual que todos los establecimientos de Andalian Sur, de las cuatro comunas, está el mismo ánimo y el mismo interés. Un sello distintivo, así como lo pueden tener los otros establecimientos, y en este caso esta particularidad de ser emblemático, por haber cumplido los 199 años y formar parte de la República. En tiempos de nuestros próceres, de los héroes de la patria, el liceo ya existía, y en ese sentido entonces yo creo que todos estamos llamados a poner en valor el liceo, puesto que representa un ideal para el sur de Chile de la educación pública. Una educación pública que nos representa a todos, a las cuatro comunas, a todos los establecimientos que forman parte de Andalian Sur. Ahora, los invitamos a ser parte de la comunidad de la Universidad Enrique Molina, yo digo el único colegio público, entre otros méritos, que mira hacia el Parque Ecuador. Hay una serie de beneficios que ustedes han visto durante años y pueden observar. La parte de la infraestructura, por ejemplo, afortunadamente no tenemos dificultades en calefacción. Hay tres estufas eléctricas en cada una de las salas, tenemos termopaneles en los vibros, hay techo acústico, hay evacuación de CO2 desde cada una de las salas de clase, está el acondicionamiento térmico que ahora lo está trabajando el Colegio España, ya seríamos con el Colegio España el tercer colegio en el país que tiene este avance. También en lo pedagógico, hay una serie de actividades que propenden a la contención socioemocional. Este colegio está a miras de ser plurigenérico. Cuéntenos un poquito de eso, ¿cómo se está dando esa posibilidad? ¿Cómo lo ha recepcionado la comunidad educativa, los alumnos, los apoderados, los mismos profesores y tanto en la educación? Bien, estamos en un proceso de consulta porque todos estos procesos tienen que ser con toda la comunidad, no puede ser respalda de la comunidad. Y hemos hecho una consulta y la mayor parte de los integrantes de la comunidad están a favor de esta iniciativa que es ponerse a la altura de los tiempos. Ya es necesario que nuestros estudiantes convivan en su formación desde séptimo básico, o cuarto año y medio, con mujeres y con otros géneros. De esa manera vamos a estar aportando. Como es el sello del liceo, si es progresista, no puede estar ajeno entonces a estos signos de progresismo. Si está atento a las situaciones sociales que ocurren en la sociedad, no puede estar desconectado de la paridad de género, del derecho que tienen las mujeres, sino sería estar como anclado en el tiempo y estar recién discutiendo si la mujer tiene derecho a voto. Director, entonces, bueno, hay muchos beneficios, muchos beneficios a estudiar en este liceo. Nos gustaría hacer un recorrido, ver dónde están los paneles, ver a los alumnos. ¿Nos acompaña? Bueno, ya hemos hecho un pequeño recorrido del liceo. Hemos visto sus instalaciones, los beneficios a estudiar en este establecimiento y nos encontramos con un alumno de cuarto y medio, Matías Ocampo, que nos va a comentar por qué él eligió este establecimiento, este liceo emblemático, para estudiar y terminar su cuarto año y medio. Matías, cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido tu experiencia en este liceo? Hola, hola. Bueno, mi experiencia en este liceo ha sido muy buena. Yo llegué por la invitación de un amigo. Me dijo que aquí le iba a pasar súper bien, por los diversos talleres que habían, cómo los alumnos te reciben. Yo llegué en séptimo básico y me decía, mira, yo te voy a dejar tu primer día solo y dime cómo tú reaccionas. Yo llegué y pasaron los alumnos de cuarto y medio. Me vieron que era nuevo. Lo primero que me hicieron fue darme un abrazo, me preguntaron cómo estaba y si necesitaba algo. Me llevaron al tiro, al comedor, para tomar desayuno, ya que aquí te dan desayuno y almuerzo. Yo lo encontré súper genial porque en otros liceos tuve a los de cuarto y te pegan o ni siquiera te pescan. Y yo encontré aquí una gran armonía entre todos y todo compañerismo. Y siempre ha sido así de todos los años que yo sigo aquí y quiero seguir ese mismo ejemplo. Yo veo a los nuevos y lo primero que hago es saludarlos y preguntarles en qué necesitan y poder ayudarlos siempre. Matías, cuéntame, entonces, ¿podemos hacer un llamado a otros estudiantes que quizás no están decididos 100% en estudiar acá o en otro establecimiento? ¿Cómo podemos invitarlos para que se decían y sean parte del Enrique Molina? Que, bueno, si no se sienten cómodos en su establecimiento, totalmente invitados acá, los vamos a recibir con los brazos abiertos. Yo creo que con el liceo es una gran oportunidad para abrirse a las personas y poder expresarse mejor. El liceo está lleno de oportunidades y nada más que vengan, aquí pueden salir adelante en lo que quieran ser a futuro. Bueno, hemos recorrido gran parte del liceo, hemos visto sus instalaciones fantásticas. Y nos encontramos en este momento con Pabla Silva, ella es concesionaria del kiosco saludable del liceo, quien además es apoderada de tres alumnos, es decir, tres alumnos egresados, ¿cierto? Él nos va a contar cómo ha sido su experiencia como apoderada de este establecimiento. Nos gustaría que nos contara e invitara a los padres que no se han decidido todavía a dónde matricular a sus niños. ¿Cuál es su experiencia para motivarlos? Hola, buenos días. Mira, yo quiero comentarles que mi experiencia ha sido maravillosa en este colegio. Tengo tres hijos, tres varones, que fueron egresados de acá. El mayor es contador auditor, el segundo egresó este año de Ingeniería Civil Industrial en la Universidad del Bío Bío y el tercero, el más chiquitito, está en segundo año de Ingeniería Civil Industrial en la Universidad del Bío Bío igual. Podríamos decir que es un colegio bueno, un colegio integral, donde los alumnos salen con herramientas preparados, digamos, para enfrentar el mundo de la educación superior y colaborar en el caso de quien, ¿cierto?, tenga la alternativa. Sí, salen con mucha herramienta y lo bueno también que tienen hartos eventos extra programáticos, por ejemplo, el fútbol, que a mi hijo le gustaba mucho, el ajedrez. Tienen eventos que hacen acá también para compartir con los demás compañeros, o sea, no, nada que decir. Los profesores son un 7, todos preocupados y lo que más me llamaba la atención cuando estaban los niños es que se sabían el nombre de cada uno de los niños, o sea, no solamente de mi hijo, sino que, y yo ahora que estoy en el kiosco, los llaman por su nombre y los reconocen a todos. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias. Gracias.